Música Su cachillo son caballas, su farquita picadillo Y en la caseta que va a recanar, cuando llega el carnaval allí revientan estribillos Su espumita blanca luna, el sonido de un platillo Y su piedra que locura, la cajilla de un chiquillo Los andares de viñera por toda su orilla Hace bien el rumrum de las seis cuerdas de una guitarra sencilla Su arena sabana dorada para los amantes El faro un sol de madrugada para el navegante Que en la caleta no hay lugar para vivir Que en la caleta es un lugar para morir Porque te crees que yo sigo firme aquí Que el marinero revive donde pueda venir Que el sol que pesca no se llama pescador Que tal que me está contemplando el resplandor Si no lo sabes ahora te lo digo yo En la caleta aunque no crea un capricho de Dios Ya se marcha este poeta Otra vez regresa al cielo El cielo es mi caleta Lo mejor del mundo entero Lo mejor del mundo entero La cajilla de los piñeros 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 Gracias.